En la historia de la humanidad, toda vez que el Homo Sapiens, y antes que el Homo Sapiens, el Australopithecus o las primeras formas de vida en las cavernas, empezaron a conocer la luz a través del entonces desarrollo cerebral que tenían esos homínidos, nuestros parientes no tan lejanos. Entonces, toda vez que el hombre sea solo o en sociedad reconoce en el saber, en el conocimiento que hoy es mucho más elevadísimo, es una potencia incalculable respecto de ese primer homínido, explica la historia de la humanidad, de la civilización hasta estos tiempos. Por supuesto, respondiendo a la pregunta, lo más importante para mí como político y como el deseo ferviente de trasladar a mis compatriotas es una provincia mejor en base al conocimiento, una forma de conocimiento que hoy tiene una expresión tan de vanguardia en nuestro país, donde en el mundo, podemos decir, los sistemas educativos se están revisando absolutamente todos, y donde el proceso tecnológico parece estar disociado de todo esto, está marcando un camino de inclusión y bueno, nosotros humildemente estamos concretando la fusión necesaria con el área tan importante del conocimiento que hoy aplica y hace tecnología en el mundo a abrir las mentes de las nuevas generaciones. Entonces, esto es verdaderamente transformador. Esto es mucho más que la economía empiece a marcar índice de crecimiento, que también nos esperamos y tratamos de ayudar, 4 o 5 puntos, 4 o 5 puntos en el área del saber tiene un multiplicador a la décima potencia, es muchísimo más. El poder en el mundo no está en el poder material, todos los procesos económicos son débiles, sino son conducidos o sostenidos por un flujo de conocimiento, de sabiduría que justamente los haga competitivos en la búsqueda permanente de ir reemplazando paradigmas, de ir descubriendo cosas. Y de esto se trata, a mí en realidad hoy me apasiona mucho más esta forma de hacer política, que hace tiempo, ustedes saben que he abrazado el conocimiento, felizmente tengo una disciplina también, no hay algo más extraordinario, mucho mejor que las drogas, mucho mejor que ganar elecciones, mucho mejor que gane boca, es aprender algo nuevo todos los días. Solo el amor, que es otra calidad de sentimiento, reemplaza a la alegría, al éxtasis que uno siente al hacer un descubrimiento. Entonces hoy eso se puede aplicar a las nuevas mentes, en una actitud democrática absolutamente abierta, como es la concepción de esta escuela de robótica, donde acá en esta mesa colaborativa de aprendizaje estamos todas las partes. Yo celebro que esto sea plenamente compartido por el gobernador, el vicegobernador, porque eso es garantía de una política de Estado, de permanencia y de elevación de metas en el cumplimiento. Aquí esa alegría, ese éxtasis, lo van a ver en todos los niños, niñas, jóvenes ahora con los nuevos trayectos que explicaron y las posibilidades también hasta laborales, porque estamos hablando de procesos pedagógicos que todavía no están plasmados en grandes leyes nacionales y no están en todas las aulas. Entonces esto ya es una realidad, es una experiencia con una potencia también extraordinaria que está transformando la manera de pensar de nuestros docentes. Ni que hablar de los padres de la comunidad educando, sino estar transformando a todos. Como es el verdadero proceso salir, yo decía el otro día, salir del teaching y entrar al learning. La escuela de enseñanza donde se repiten conceptos ya dio su fruto, fue extraordinario, pero hasta el siglo XX. Ahora se sabe mucho más, se conoce mucho más el cerebro. Entonces no podemos desperdiciar talentos que son aplastados por el sistema tradicional o por la pedagogía tradicional. Entonces eso solo se da en una mesa así compartida, en un proceso heurístico se llama, un proceso de prueba y de estímulo a esas habilidades innatas que tenemos todos, algunos más, algunos menos, pero que es necesario detectarlas e incluirlas en el proceso tan hermoso que es de invención. Por eso la escuela de robótica y en los temas que hoy son minoría, una ilustre minoría, que son las vocaciones conocidas como vocaciones STEAM, ¿no es cierto? De ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática. Yo hablo ahí ya como ingeniero, somos una ultra minoría, venimos perdiendo, todo es importante en la vida, han ganado las ciencias humanas, muchísimo terreno, pero el mundo necesita de todos. Y por eso decía acá, hablábamos con el CEO de Lagash, en Lagash, y bueno, hay otras teorías que empezaron los primeros autómatas y bueno, es muy conocida la importancia de las matemáticas, de los árabes, grandes matemáticos. Y el mundo siempre contó con una mente para hacer algo ingenioso, así nació la ingeniería, es empezar a buscar elementos, primero emulando a la naturaleza, ¿se acuerdan de Da Vinci, el vuelo de los pájaros? Bueno, pretendió hacer un avión como los pájaros, moviendo las alas, el flapping no le salió, bueno, pero porque no había tecnología adecuada en su momento. Hoy el avión vuela con otro mecanismo de sustentación, pero así se aprende y eso también es heurístico, prueba y error, prueba y error. El ser humano copia mucho y lo mejora, felizmente, por eso la esperanza en que podemos ser mejores. Esa misma esperanza hoy la depositamos a la nueva generación, así que no hay duda. Lo más importante en nuestro entender de cualquier proyecto político es darle lo mejor de la educación, pero ya, no desde el discurso, sino desde la praxis, desde las cosas tangibles, ya mostrando resultados, como dándolos a las realidades y a los desafíos permanentes. Así que estamos inmensamente felices de ser vanguardia en el país de estos nuevos procesos disruptivos de la educación y sobre todo para nuestros jóvenes que, bueno, es todo nuestro esfuerzo, está destinado a ellos. Y también a los más viejos, a todos. Sí, siempre tuvimos esta práctica, a ver qué, tiene un basamento filosofal muy simple. La distinción y a la vez no distinción entre lo público y lo privado. Son cosas distintas, sí, pero también son parte de la sociedad, lo público y lo privado. Y máximo en un momento de dificultad, como este que está viviendo en la Argentina, el aunar esfuerzos y hacer comunidad de esfuerzo, pues es la única salida. Yo no veo otra. Nadie se salva solo, ni el Estado solo, ni los privados solo. No hay modo, no existe modo. Y además el Estado está siempre para responder, sostener, estimular el bienestar de la gente. Básicamente es eso, hacer más feliz a la gente cada día. Y los actores sociales, el sector del trabajo, el sector del capital, tienen que estar asociados al diseño de la política, ayudarnos a hacer, siempre bajo la tutela, la custodia ideológica del Estado y las ideas que sostienen al Estado que uno pretende, digamos, que es un Estado básicamente presente y que proyecte sobre todo a los más humildes hacia el futuro, hacia el futuro, un futuro de bienestar, como dije recién. Esta escuela robótica, cuando hicimos la primer firma, no sé si me recordás la fecha, pero... Sí, pero eso era en mayo, por ahí. Bueno, fíjate, del mayo 17 para acá, este espacio, que es un espacio público, esto es del Estado, vinieron las primeras empresas, habló el amigo Intel, hacer la primera apuesta, me acuerdo cuando fue al Congreso, Carlos, la gente de Samsung, el vino de Corea, y ya había una vocación por parte del ingeniero de trabajar en conjunto. Así que el nacimiento, la genética de este proceso de robótica o tecnología, etc., nace básicamente del clivaje, digamos, entre el público y los privados. Con respecto a la economía real, no existe mecanismo, lo acaba de decir, Carlos, con mucha más claridad que yo. No hay forma de desarrollo, y el desarrollo siempre es hacia adelante, nunca se desarrolla hacia atrás. No hay forma de desarrollo de una sociedad, de una común unidad, si no es bajo el sustento y el paraguas de la educación. Si lo fue importante en el siglo XVI, siglo XV, si fue importante en el alto medioevo, si fue importante en el siglo XIX con la revolución industrial postrera, con mucha más importancia ahora, los primeros 10 años, hasta el 2010, los primeros 10 años del siglo XXI, el volumen de conocimiento cuadruplicó a todo el conocimiento del siglo XX. O sea, en 10 años tenemos más conocimiento, cuatro veces más, que todo el conocimiento del siglo XX que fue explosivo. Lo cual indica, digamos, que la educación, que no es solamente la abreviación de conocimiento, la toma, la absorción de conocimiento, sino la aplicación en la vida cotidiana. Si nos vamos por ese camino, cualquiera que intente un atajo, pues se va a equivocar. Esto no es un corte y pegue. Y acá viene creo que la frutilla y la postre. Si esa vocación educativa como apalancamiento, un desarrollo genuino, no artificial, genuino, de ahora y para siempre y para futuras generaciones, lo hacemos con una cierta planificación, con mucha voluntad de romper, o ese disromper, pero no es romper, francamente es romper, hay que romper. La deconstrucción y que se pasa y básicamente se trata de romper. Para poder armar hay que romper. Y estamos en un proceso, hasta político te diría, en los últimos 15 años y educativamente ahora mucho más aceleradamente con esto y con la escuela de innovación que hace unos días pusimos en funcionamiento en el BAPIC. Son eslabones de un proceso donde la educación es vanguardia y nos permite la generación de trabajo que ahí enfoca tu pregunta, de trabajo sostenible en el tiempo para la gente. El mundo del trabajo está mutando, está mutando todo, está mutando todo, absolutamente todo. La industria está mutando, los juegos están mutando, yo me acuerdo hace poco tiempo las cámaras así grandes, mirá qué chiquitas que son. Por ejemplo, todo está en plano de mutación. Si uno a través de la educación el Estado nos estimula, nos impulsa y nos genera esto que nos supo hacer con mucha inteligencia el ingeniero de Bogotá, pues estaríamos en el rumbo al fracaso. Nos estamos sustentando lo más sólido que tiene una sociedad que se llama educación. El AVE es una compañía argentina, yo soy uno de los socios además del director de la empresa. Tenemos más de 18 años, creamos la compañía como cuando éramos muy chicos, como los chicos que veo o vi acá en las visitas que he hecho, bajábamos desde una oficina muy chica y teníamos un proyecto de generar una compañía que genere un impacto en el mundo. Y creamos una compañía que principalmente se fundó para exportar servicios. Generábamos valor en estas compañías, compañías muy grandes a nivel internacional, como Google, como Microsoft y otras. trabajamos obviamente con muchas menos canas en OJs, en Mermudas y a medida que fuimos creciendo y la industria se fue desarrollando, fuimos creando distintas oficinas a lo largo de Américas. Hoy tenemos seis países conquistados, como decimos nosotros, Argentina sigue, o Buenos Aires sigue siendo el headquarter, pero tenemos oficinas en Uruguay, Chile, Colombia, México y Estados Unidos. Empleamos más de 500 personas, el objetivo nuestro es finalizar el plan 2020 que empleará más de mil personas y en ese plan de expansión estamos desarrollando distintos centros de desarrollo que van acompañados por nuestro proceso de formación de talento que le llamamos Large University y es eso lo que hoy acá nos convoca. ¿Por qué nos convoca acá? Porque, como dijeron muy bien cada una de las personas que hablaron recién, nos ata mucho el valor humano que crearon acá en la escuela de robótica. Una formación que no solamente tiene que ver con habilitar capacidades en la gente, sino también desarrollar habilidades blandas y formas de trabajo. Cuando uno habla de desarrollo de software y nuestro foco es trabajar con tecnología emergente, tecnología nueva del marco de la innovación, hablaron recién de inteligencia artificial y otras tecnologías de punta, yo creo que al futuro disruptivo se va a venir algo que le llaman Quantum Computing, no sé si todos saben de qué se trata, pero hoy hay una gran capacidad de cómputo en el mundo, pero los algodonismos de inteligencia artificial que hoy están democratizados van a exponenciarse a través de nuevas formas de cómputo Quantum Computing, que nos van a permitir inclusive poder predecir los cambios climáticos. Nosotros como compañía, como país y también los invito a ustedes como provincia, es que entendamos que estas industrias basadas en el conocimiento, hoy la tercera industria a nivel nacional, son las industrias que van a revolucionar el mundo. Se va a transformar rápidamente la primera industria y son industrias de pleno empleo y lo que hay que entender es eso, es cómo nosotros como país transformamos la matriz productiva en una matriz que se basa en el conocimiento y nos permita conquistar el mundo. Ese es nuestro desafío, obviamente entregando valor hacia la gente y nuestro objetivo acá es poder formar alumnos, poder correr como se nos le llamamos test que tienen que ver con el conocimiento pero también con el potencial. Vamos a evaluar no solamente gente que sepa o chicos que sepan sino también medir el potencial que tienen para transformarse en grandes profesionales que den servicio a la provincia, al país y por qué no al mundo. De esas personas seguramente terminaremos empleando una gran cantidad de esas de las profesiones que corran el assessment para poder crear el primer centro de delivery acá en Misiones para poder ejecutar proyectos. Así que yo estoy muy contento, muy esperanzado que ese talento se consiga acá en la provincia. Usted es una provincia joven, tiene mucho talento, es tan cerca de un grande como es Brasil y creo que todo eso se combinó en lo que Flavia me vendió, muy bien me vendió y gracias a eso estamos acá.